El anuncio lo hizo la comisionada residente en Washington, Jennifer González Colón, quien indicó que estos trabajos son parte de una iniciativa que comenzó con el dragado del puerto de Arecibo y ahora en la Sultana del Oeste. Este proyecto directamente le deja al municipio de Mayagüez 56 mil dólares en arbitrio. Produce también un empleo para 50 personas de manera directa y 20 personas de manera indirecta. Pero el mayor logro que tiene este dragado es la oportunidad de posicionar a Mayagüez como punta de danza de desarrollo económico porque tiene aeropuertos cerca, fábricas cerca y no permite que todo se concentre en San Juan. Para No 16 360 les informaron Armando Ortiz y Raúl Camilo Torres.